¡Carches! ¡Carches! Mira, antes de irme. Mira, una silla de 20 euros contra tu simulador de 5.000 y te cojo el culo en todas las carreras. ¡Au! ¡Rotren! 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 Y escucha, y el año pasado con Mando también. No te jodes, vas a ir con ayuda. Completamente chetado. Ayuda, si voy con menos ayudas que tú. Amigos, os traigo la carrerita del Mundial de Ampeter, el Gran Premio de Barcelona. Acaba de terminar. Ha sido una carrera espectacular. A ver, nos está saludando el chat. Hola, YouTube, os pone. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ahí lo tenemos. El hándicap en el día de Indicap. Estoy a cuenta. Por supuesto. Los McLaren primeros. ¿Esta es la buena? ¡Lo puede ir a primer! No me lo puedo creer. Bien. Me gusta. Me gusta. Vamos allá. Ahí lo tenemos, así es. Sí. ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos de equipo! No, es que hay que intentar… ¡La emoción de la carrera, Montmeló! La afición está con nosotros, con los pilotos españoles… La carrera está para que quieres pelear con Wanger y Pepe, se han puesto blando. Eh, Pole Williams salió. ¡Se mató Karchi! ¡Vamos! ¡Ves que era tu estrategia, Red! ¡Buena, buena, buena! Tira fuerte. Cuidado con el interior, eh. Cierra interior. Puede haber safety car, eh. Al Capone se ha matado. Al Capone fuera. ¡Hostia! Safety, ¿no? Eh… Es posible, sí. No sale, eh. No ha saltado, ¿no? Sigue, 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 sigue. Pues con Ander, tío. Al Chuncha, lo grep. ¡Vicenza al muro, eh! Método octavo. No hay safety car, tío. Vale, Rotren Karchi está muy atrás. Está el 9. Vamos a adelantar para consumir parte de esta energía. Tírale, tírale, tírale. Adelanta, adelanta. No puedo. No quería gastar más servers, tío. Está bien, está bien, está bien. Otto, dime leerte a esta gente. Vale, te voy diciendo. Vale. Ander tiene 68, 69. Yo tengo 90. Vale. ¿Va Pereira? ¿Segundo? Estoy flipando. Sí, sí, Iguaña se está escapando. Lo vamos a pillar 100%. Sí, sí. Por la concha de mi hermano. Interesante carrera, el momelo. Vamos, Rotren. Qué buena, qué buena. Qué bonito. No, se ha atropeado solo, eh. Sí, sí. Porque iba por fuera. No, no, no. Sí, sí. No, no. No, no. Se ha ido solo, tranquilo. Un poquito que viene Gaia, eh, que viene Gaia por detrás, vuelta rápida de Gaia. Vuelta rápida de Gaia. Mantenemos, mantenemos. Bien, 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 bien. Guaño, eres todavía liderando, eh. Sí. Porque ya lo tengo, eh. Sabes que Ander también tiene DRS, chicos. No tengas prisa en adelantarlo. Hazlo bien. Me ha chocado Rotten, dice. Sí, los cojones. ¿Te imaginas que me sancionan por eso? No, 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 tranquilo, no te sanciona. No, no, ya lo he seguido. Es que me sancionan por eso y abandono el mundial. Que no, que no, que no. Es culpa de él. Lo están diciendo todos, así que tranquilo, que es culpa de él. Bien, Grefg. Sigue así, eh. A ver si no baja la distancia. Bien. Oye, qué bien Guanyar, cómo está aguantando, ¿no? Sí, sí, sí. Carrera muy bonita, eh. Le guita así. Joder, chaval, parecemos ya profesionales. ¿Cuánto lo paso ya, vale? Vale. Tienes mucho ERS, así que aprovéchalo Madre mía, tú, qué bonito Bien, lo bueno es que Gaia ya no está en DRS No, 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 no Estoy haciendo un reloj Entro en esta foto Porque necesito estar concentrado, chicos Habéis realizado una parada perfecta Estamos muy satisfechos Cuida las ruedas Tienen que aguantar hasta el final de la carrera Una Solo se para esta vuelta, ya está Nos vamos a tirar una vuelta, va La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 11, con más 9 segundos No, 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 no Bandera verde No, 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 no 34 Vale No, no, no. No, no, no. No tengo necesidad de tirar. Y el récord del último sector, eh. Récord del último sector, rato. Vale, despejado. Ahora tengo la necesidad de tirar. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Atención, última vuelta, repito, última vuelta. ¡Gracias! ¡Saludamos a la afición! ¡La Marea! ¡La Marea Roja! ¡La Marea Roja! ¡Victoria de Roettren! ¡Victoria de Roettren! ¡Victoria de Roettren! ¡Gegis! ¡Woohoo! ¡Gegis! ¡Vamos Roettren! ¡Buenísima! ¡Gracias!